vamos a la gubernatura vamos estamos caminando juntos en la cuarta transformación ahí vamos juntos gracias hermano vale, me lo agradezco mucho tuviste coordinador de Oaxaca para que ganara Salomón Jara yo soy de Oaxaca ganó Oaxaca por ti y Tabasco va a ganar por ti primero Dios con la ayuda de ustedes y vamos con la guía de López Obrador y Morena sale hermano vean nada más que testimonios ustedes creen que eso no me anima ustedes creen que eso no me hace luchar por Tabasco vamos a estar de la mano agarrado con López Obrador y con Morena para que este estado tenga verdadera justicia verdaderamente haya bienestar para todos para todos las mujeres los jóvenes los hombres que quieren trabajar en el campo y que necesitan mayores apoyos necesitan mejores caminos vamos para adelante Tabasco ustedes no se rajan yo tampoco me rajo mira tú conoces a Cantón si trabajando días hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.